Hola chicos, que tal, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3 Y creo que en este diario de desarrollo más importante que el contenido en sí que vayamos a ver hoy Quiero dar dos, tres noticias La primera es que a finales de este mes, si no me equivoco, el día 26 vamos a conocer la fecha de lanzamiento del juego Así que estará atentos de eso La segunda noticia es que la semana que viene nos van a dar a conocer los logros del juego A lo que tengo muchas, muchas ganas de saber y de ver también Y la última noticia es que hay una sorpresa Hay una sorpresilla en el juego, va a haber una sorpresilla en el juego De la que no puedo decir nada, porque me hace mucha ilusión Y que todavía no puedo decir nada, ¿vale? Pero ya os acabaréis enterando, ya lo acabaréis viendo, ¿vale? En fin, hoy vamos a hablar de un record que han hecho al comercio En sí, en cuanto a los detalles, no voy a entrar mucho O sea, voy a comentar por encima un poco la idea del diario de desarrollo Para que os quede claro un poco en qué consiste Es como que han hecho un record al comercio Antes de que salga el juego, pues ya han recordado el comercio Porque no están del todo satisfechos con cómo funcionaba Y hay varios cambios y mejoras que voy a contar por encima Lo digo sobre todo porque yo mismo no termino de comprender exactamente Todo lo que cuentan en el diario de desarrollo, ¿vale? He puesto esta mañana un tuit, un poco a modo de broma Pero no es broma del todo Que decía en plan, ¿algún economista me ayuda a traducir este diario de desarrollo al cristiano? Porque hay cosas que sinceramente no tengo idea de qué significan, ¿vale? Pero la idea es un poco lo que os voy a contar a continuación Y es que el sistema de comercio hasta ahora en Victoria 3 requería mucha microgestión Porque tú básicamente ibas estableciendo rutas comerciales o anualmente Con cada uno de los países para conseguir recursos Y por lo visto estaba dando lugar a que hubiera mucha, 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 mucha microgestión en el juego Hasta el punto de que era hasta muy incómodo, ¿vale? Ahora esto va a funcionar de una manera distinta Básicamente tú estableces una ruta comercial con un país Y esas rutas comerciales conforme vaya pasando el tiempo Van a ir creciendo o decreciendo, ¿vale? Van a ir subiendo de nivel o bajando de nivel Es decir, empezando en nivel 1 Pues si van aumentando de nivel van a ocurrir más Más recursos que están transportando y ese tipo de cosas Y con el tiempo van a ir a más Un poco para que os hagáis idea Por así decirlo, imaginaros las fábricas civiles del juego de 4 Que cada fábrica civil del juego de 4, si no me equivoco Cubre 8 unidades de recurso Pues imaginad algo así Imaginad que cada nivel de ruta son 8 recursos o algo así Y conforme vaya evolucionando la ruta Pues va a cubrir más O se puede dar la situación en la que decaiga, ¿no? Y luego también hay como facilidades y complejidades para estas rutas Es decir, si se les está aplicando tarifas Sea algún tipo de acuerdo con el país con el que estás tratando De libre comercio en el cual no se apliquen tarifas Por supuesto si tienes convos disponibles Por supuesto si estás en guerra con un país que te esté bloqueando Y cosas del estilo, ¿vale? Todo eso va a afectar un poco Pero bueno, básicamente la idea es esa Que tú irás a este vistazo a las lentes de comercio Harás clic ahí Y harás clic sobre un país Cuando, yo que sé, quieres el recurso madera Pues haces clic sobre un país con el que puedas comerciar Te informará aquí el juego De qué productividad esperas de esta ruta comercial Es decir, si vas a generar dinero Qué nivel estaría la ruta Qué cantidad de recursos transportan Veis que aquí una ruta en nivel 1 Transporta 20 recursos Y requiere 10 clippers En este caso tenemos una ruta que es la hostia Porque está en nivel 2 Va a transportarte 50 recursos Y como es por tierra Cuesta 0 0 clippers Y aparte va a producir mucho dinero Entonces claramente el juego ya te está indicando Que esa es la mejor ruta Por lo tanto es mucho más sencillo para ti como jugador Ver un poco qué está sucediendo O qué es lo que esperas de esta ruta Aunque los números por lo visto dicen que No van a ser 100% fiables Porque van a estar sujetos a muchos cambios continuamente ¿Vale? Por lo que pueda pasar ¿Vale? Bueno, aquí nos hablan un poco Qué es base de seguir necesitando convoys Para mantener estas rutas comerciales Dice que si Se da la situación En la que no tengas suficientes Barcos de transporte Para mantener una ruta Porque te están atacando Porque están dañando tu producción Pues tus rutas comerciales Empezarán a reducirse Con el paso del tiempo ¿Vale? Pues algo que no sucedía hasta el momento Pues ahora va a suceder ¿Vale? Ten que en general Están bastante contentos Con el nuevo sistema ¿No? Aquí se paran a explicarlo un poco más Como digo No voy a entrar al detalle Porque yo mismo No consigo comprender Qué explicar Entonces Os voy a dejar por supuesto El diario de desarrollo En la En la descripción Para que lo miréis vosotros Si queréis ¿Vale? En plan tranquilamente Cómo queréis A ver si os Hacéis un poquito más idea De cómo funciona todo esto ¿No? Dice Hay múltiples factores Que harán que una ruta Crezca O se reduzca Pero No tienes que sabértelos Todos de memoria Va a haber una 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 predicción Por parte del juego De lo que va a pasar Con la ruta ¿No? En este caso estamos viendo aquí Esta ruta En la cual Estamos exportando Unos materiales De Francia Hacia Estados Unidos Y vemos que está siendo Bastante productiva ¿No? Y nos dice Esta ruta Se prevé Que vaya a crecer Al nivel 11 ¿Vale? Se prevé Que vayamos a estar comerciando Unas 400 unidades de vino Se prevé Que vamos a usar 160 clipers Entre Bretaña Y Lituania Ok Para Francia Esto tendrá un impacto En el mercado ruso Ah bueno Vale Perdón Creo que estamos Están viendo otra ruta comercial En realidad No está de Estados Unidos ¿Vale? Pero dice que está Tendiendo un impacto En el precio Del vino En el mercado ruso Va a pasar el precio Del vino En el mercado ruso De 87 libras A 39 O sea que es un precio Un cambio bastante importante Y vemos también Que en el mercado francés El precio del vino Va a pasar de ser 45 Casi 46 libras A 63 La ruta comercial No va a crecer Al nivel 12 Porque Los ingresos totales De esta ruta comercial Por lo visto Van a caer bastante De 4,99k A 4,96 Un poco complicado Todo esto Como podéis ver Pero al menos El juego va a ser Bastante informativo Sobre todos los cambios Que va a ir habiendo ¿Vale? Dice que esto Que están contentos Con el nuevo sistema De cómo funciona Etcétera Y también vas a poder Alterar un poco Ciertas cosillas Por tu parte En el juego ¿Vale? En primer lugar Por supuesto El sistema de embargos ¿Vale? Vas a poder aplicar Embargos sobre naciones Para que esas naciones No puedan Hacer ningún tipo De interacción Económica contigo Sobre todo En ciertos materiales Pues para afectar A los precios Y luego por supuesto Vas a poder hacer Acuerdos comerciales En el sentido Que si tú haces Un acuerdo comercial Con un país Ese país No va a tener Que pagar tarifas Extra Por comerciar Contigo Y las rutas Comerciales Van a ser Más fluidas Van a ser Más Van a ser Menos costosas De mantener Y de establecer ¿Vale? Otra cosa Que han mencionado También es Que no va a haber Un límite De rutas Comerciales Ya entre Entre países Entre países Porque antes Tenías un número Limitado De rutas Comerciales Que vas a poder Tener Ahora eso Ya no va a ser Así Sino que ahora Cada ruta Comercial Va a tener Un coste De burocracia ¿Os acordáis Las capacidades Cuando hablábamos De ellas? Pues las rutas Comerciales Van a tener Un coste De burocracia Ese coste De burocracia Va a ir aumentando Cuantas más Rutas comerciales Tengas Un poco Estilo De escalada Pues de Yo que sé Tener colonias En el EU4 Por ejemplo Sonará Y en ese mismo Aspecto Si haces Un acuerdo Comercial Con un país No tendrás Ningún coste De burocracia Al mantener Una ruta Comercial Con ese país ¿No? Finalmente El último Que mencionan Son Tres Tipos De Tres Políticas Comerciales Que vas a poder Poner Tres políticas De mercado Va a haber Tres Como digo La primera Es una De proteger El comercio El suministro Doméstico Que eliminará Las tarifas De importación Increímente Aumentar las exportaciones Para que Los países Traigan Más Más Bienes A tu mercado Pero compren Menos los tuyos ¿Vale? Aumentar las exportaciones Por un poco lo contrario Y no priority Sería que No haya ningún tipo De prioridad Y que todo vaya Un poco de manera natural Y eso es todo Por el diario de desarrollo Chicos Como digo No entro al detalle Pero bueno No os puedo ayudar Mucho con esto Os lo dejaré Por supuesto En la descripción Para que Os podáis informar Por vosotros mismos Y nada más La semana que viene Hablaremos de los logros Que tengo muchas Muchas ganas Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao